Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de SBC Y si llegamos a 24.300 suscriptores, que estamos a menos de 10 suscriptores Para esta noche se vendrá directo de nuevo O de Vision Rivals o de lo que sea Pero abajo en los comentarios me lo ponéis Antes de nada tengo que deciros que tenéis que descargar Si os gusta el fútbol, tenéis que descargar la aplicación que tenéis abajo en la descripción Que se llama OneFootball Y trae resultados de muchísimas ligas al instante No quiero que os vayáis a este vídeo sin descargar la aplicación Ahora sí, vamos con el vídeo Pero también antes sin dejar de saludar a los principios Para que se comentéis y estéis suscritos al canal Además de un trono sobre todo de 50.000 monedas Os podéis saludar Así que saludos para John Flow Saludos para Destroyer Saludos para el Porky Saludos para Bruno Salas Saludos para Algoruñoz Y saludos para Baidi Ospina Un saludo para ellos porque gracias por comentar en el anterior vídeo Y si chicos, tenemos el segundo jugador ocasión trueque de fútbol en SBC Y es muy sencillo Piden dos jugadores de la serie A, una aceleridad de mínimo 3, jugadores de la misma liga máximo 4, calidad exactamente de oro y 80 de química Esta plantilla, aunque sean mayoritariamente jugadores del primer propietario, quiere decir que ya tiene uno más por ser de sobre No hace falta la verdad, vale, porque son 11 de la verdad, serían 80 más 11, 91 Y aún así yo tengo que comprar a Ñigo Martínez y a Yuri, vale Os enseño los juegos de rapidito, es un vídeo muy sencillo, vale No es nada de otro mundo, pero para que os deis cuenta de que para avisaros sobre todo de que ha salido de una SBC Y que no se os pase Oyer, Ben de la tarde derecho, Toprak por ejemplo Ñigo Martínez, Yuri, Enrican, Derron, Tomás Pina, Belarabi, Lassagna y Machis No tiene otra historia, no tiene nada más de lío, vale Si queréis hacerlo más barato, pues si tenéis en vuestro club un portero de Liga Española La izquierda de Liga Española, Central Liga Española, Central Liga Alemana La tarde derecho de Liga Alemana, MC Liga Italiana, MC Liga Italiana, MC Izquierda Liga Española Y aquí, bueno, Liga Italiana, Liga Italiana y Liga Alemana Así que nada, enviamos plantillas, vamos a recoger a nuestro subagundo jugador Porque división rival yo lo perdí, vale Y por eso no quiero que os pase a vosotros lo mismo Esto para la cara de la miniatura No, no, hacéis menos Parezco que estoy loco Y nada, pues tenemos aquí a Daniel Fusato, brasileño de la Roma Y me despedimos con este, Daniel Fusato de Paneles Un jugador ahí FIFA Ultimate Team Y nada, nos vemos chicos, posiblemente esta noche en directo Hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!